Acá ustedes están apreciando imágenes del patrón San Pedro de Pujum, imágenes preciosas de San Pedro de Pujum. Esto corresponde al patrón de San Antonio. San Pedro también de Pujum. San Pedro también de Pujum. Este es San Pedro de Pujum. Este es San Andrés. Y finalmente a San José. Este es San Pedro de Pujum. Están apreciando imágenes de un devoto que está pidiendo a todos los santos posiblemente protección. Una oración. Están apreciando imágenes del patrón San Pedro de Pujum. Están apreciando imágenes del patrón San Pedro de Pujum. Están apreciando imágenes del patrón San Pedro de Pujum.